Las cuatro exposiciones que conforman este video nos presentan temas y modos de investigar en tiempos de pandemia. El doctor Pablo Pino desde la historia afirma que la pandemia es una excepcionalidad pero no es la primera vez que se da en la escuela argentina. Pablo recorre desde la peste amarilla de 1871 hasta la epidemia de poliomielitis de 1956 y muestra cómo cada una dejó marcas en el sistema educativo como por ejemplo la libreta de vacunación. Pero también cada una dejó imágenes, representaciones, corrientes como el higienismo o el discurso anti-inmigrantes y el racismo que pueden rastrearse en los libros de lectura. Concluye que el sistema educativo siempre parece haber tenido capacidad de reacción. Los miembros del equipo de investigación del doctor Antonio Castorina indagan qué continúa y qué se interrumpe durante la continuidad pedagógica. Subrayan que docentes, directivos, alumnos trabajan en condiciones muy precarias y los investigadores también atraviesan por la misma situación. En las actuales condiciones educativas, la escuela vive la oportunidad y la atención de ir construyendo las diferencias entre lo privado, lo familiar y el ámbito público de la educación. En estas circunstancias el equipo rescata escenas escolares actuales y plantea la necesidad de garantizar el derecho de acceso a los dispositivos a los dispositivos y a la conectividad. El equipo que investiga arte y educación que dirige la magister Victoria Orce e integra Claudia Loyola presentan el tema arte y educación en la formación docente de ventanas simbólicas para despertar sentidos. Subrayan que trabajan el arte desde el enfoque de derechos y como forma de conocimiento. Mientras la educación emocional genera emocionalidades estandarizadas, el arte no codifica las emociones. Por el contrario, trabaja la formación de subjetividades singularizantes, autónomas, subjetivas y emancipatorias. La doctora Lidia Rodríguez reflexiona sobre pandemia y educación pensadas desde la pedagogía latinoamericana. Propone valorizar la memoria pedagógica latinoamericana, en particular el humanismo de los pueblos originarios. Una tradición de defensa de la vida ante el peligro de destrucción del planeta y de los sujetos. En estas condiciones se hace necesario rescatar los saberes ancestrales del cuidado. Lidia cierra diciendo que no elegimos la pandemia, pero podemos elegir qué hacer con ella. Por ejemplo, vislumbrar las posibilidades, el inédito viable con el cual responder a esta situación. El doctor Castorina dice que la pandemia interpela nuestros modos de investigar. Los cuatro equipos dan cuenta de que nuestra universidad está muy lejos de ser una torre de cristal alejada de la realidad cotidiana. Por el contrario, está imbricada y profundamente comprometida con todos los espacios en que tiene lugar la actividad educativa. Por un lado, la excepcionalidad de la pandemia que estamos atravesando el COVID tiene un grado de excepcionalidad, pero algo de común. No es la primera vez que la escuela argentina, la educación se tiene que dar con pandemias, epidemias, pestes, morbos, enfermedades. Los temas fueron cambiando, pero fueron capaces de enfrentarlo y no salió de indemnes. Uno puede ver que muchos cambios posteriores son efectos de las formas en las cuales fueron tramitadas ciertas enfermedades en la historia de la educación argentina. Una de las primeras pestes que tuvo que enfrentar el sistema educativo, que todavía no está en formación, fue la famosa peste amarilla de 1871, que si bien afectó sobre todo a Buenos Aires, tuvo un efecto cultural y simbólico muy fuerte en todo el país. Van a plantear que si bien la escuela es ante todo un lugar donde se educa, es también un lugar de la salud. La salud también va a anclar en la escuela. La escuela también va a tener funciones sanitarias, que es un poco lo que se va a repetir en todos los episodios posteriores. La vacunación escolar, por ejemplo. El higienismo va a ser una base. El discurso educativo se llena de términos que vienen de la medicina, degenerados, normales, anormales, sanos, enfermos, curaciones, tratamientos, diagnósticos. La segunda peste, la podemos parar, es la que fue muy recordada estos días. La llamada gripe española de 1918, se suspendieron teatros, se prohibieron los cementerios, porque justo era la celebración del Día de Muertos, el 2 de noviembre, que era una ceremonia importante en la cultura porteña de entonces. Las escuelas, y un cambio muy importante que se llevó a cabo es que, lo cuenta Escardo ahí, y que llega hasta la actualidad, que hasta 1918 había que dar el examen final de todas las materias de la escuela secundaria. En 1918 se decidió que, en función de esta situación, todos los que tuvieron un promedio más de cuatro y después de siete no dieran final y se mantuvo hasta la actualidad. Otros cambios importantes tienen que ver a nivel educativo es que se plantean una serie de prácticas, de un montón de reglamentaciones que dicen que no hay que besarse, que no hay que tomar mate, o sea, tratar de evitar las zonas de contagio, mejorar las formas de limpieza de la escuela y también se exacerba un discurso ante los inmigrantes, porque supuestamente la idea de la limpieza y el higienismo se fortalece. Hay una idea de el inmigrante, ciertas ideas racistas que traen enfermedades. Un tercer episodio de epidemia va a ser la oleomilitis de 1956. Se desquieren las escuelas, se prohíben las clases. En las escuelas se vacunaba, en 1957 se lleva una campaña muy grande en las propias escuelas. Va a aparecer la idea de que es necesario crear un montón de prácticas educativas para atender a esta infancia afectada por la peste. La cuarta enfermedad para nombrar, rápido para terminar, es más cercana, es la gripe aviar, la gripe porcina, la H1N1, llámenla como quieran, la 2009. El sistema educativo siempre parece haber tenido capacidad de respuesta ante las situaciones distintas, desde esta idea de nuevas pautas educativas, ciertos discursos, el fortalecimiento de formas didácticas, de enseñanza, de la práctica de educación especial, y cómo el sistema educativo no quedó indemne. Tal vez mirar un poquito la historia, nos ayuda a darnos cuenta que lo que nos pasa no es tan extraordinario y también nos puede servir para pensar nuevas respuestas a esta cuestión. Muchos colegas del mundo educativo, docentes, directivos, alumnos, han vivido una situación muy difícil, han trabajado en condiciones muy difíciles y se ha ido acumulando en este tiempo una experiencia vital muy compleja y rica respecto de cómo se tramitó la actividad educativa con los niños y niñas de la pandemia. También los investigadores se han sentido conmovidos, traccionados, dificultados o facilitados, según el caso, para su investigación en este contexto de pandemia. Las ideas que hemos encontrado, las sugerencias que provienen del campo de la educación en esta pandemia, nos han motivado a hacernos una serie de preguntas respecto a cómo asociar, cómo articular, cómo interrogar a nuestra investigación, sobre todo cómo interrogar a nuestra investigación, pensando en los chicos que están viviendo en la pandemia. La instalación de la construcción que hacen los niños y las niñas sobre el derecho a la intimidad en la escuela. Y hay que señalar que el contexto escolar es una oportunidad justamente para que los chicos y las chicas vayan construyendo una diferenciación entre los aspectos privados, personales, familiares, y el ámbito público y la escuela. Este contexto de prácticas educativas que vieron en la pandemia, justamente me parece, lo veníamos conversando atrás, tocado estos espacios entre la vida personal, familiar y la escuela. Entonces hay ahí una tensión, para pensar de una generación, entre aquella intromisión, uno puede decir, de la escuela en el espacio escolar. Pero para nosotros es importante no solo señalar esta tensión, sino ir comentando que ha habido muchas prácticas escolares, muchas prácticas de docentes, que justamente restituyeron el espacio público como un espacio que se diferencia del espacio personal. Ahí podemos mencionar la creatividad de muchos y muchas docentes, que por ejemplo se ponían guardapolvo para el espacio, para dar la clase, que señalaban cuestiones en el... que también hacían reuniones de familias y al finalizar establecían un acta escrita, que son formas institucionales de reconstruir el espacio público. Otro asunto que es tema de preocupación para muchos colegas, docentes, es como decía Axel, el de la participación de los chicos y las chicas en estos espacios de clases virtuales. Es decir, cómo ellos están habitando, cómo están transitando estos espacios. Por ejemplo, en algunos momentos parecen estar allí y en otros apagan la cámara, que sería algo así como irse del aula sin pedir permiso, ¿no? Se van de la clase. O como decía el otro día, me comentaba una docente, una maestra, deciden qué actividades responder y cuáles no de las que yo les mando. Podemos pensarlas como situaciones donde de alguna manera los chicos y las chicas están ejerciendo en acto algunos derechos de participación. En el sentido de elegir qué de lo escolar van a tomar y qué dejan de lado. Decidir cuándo se quedan y cuándo se van. Hay mucho protagonismo por parte de ellos y ellas en esas situaciones. Podemos preguntarnos, ¿qué nos están diciendo los chicos con las actividades que eligen responder y las que eligen dejar de lado? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué resulta más potente para ofrecerles? En general, lo que aparece en nuestros estudios es que los derechos de participación que son reconocidos en la convención, que en realidad tienen menor aceptación social que otros vinculados con los de protección, y entonces tienen menos presencia concreta en los distintos espacios de los que participan los chicos y las chicas. El derecho que tienen los chicos a ser escuchados, siempre es necesario que se complete con una interpretación respecto de lo que se escucha y una respuesta formativa a partir de esa interpretación de lo que se escucha. Aún cuando lo que se escucha a veces sea el silencio. ¿Qué pasa con ese espacio público? Que para todos ahora es difícil transitar, porque nuestra vida se vio replegada al espacio privado, y en ese espacio privado es difícil producir intimidad y es difícil producir espacio público. Quedamos como medio en una totalidad de la lógica familiar, de la lógica hogareña, que para les pibes esto significa la pérdida de muchas cosas. Y el espacio público para les pibes es una cosa que dejó de suceder. Primero porque dejó de suceder la calle, ese momento donde les pibes salen de la casa y van a la escuela y caminan esas cuadras y eligen con quién hablar o con quién no, y se toman el bondi o eligen con quién ir a almorzar, o eligen no almorzar un día porque quieren usar la plata del almuerzo para comprarse algo que mamá, papá, tío, tía no me deja, y entonces en realidad, bueno, me quedo con, digo, todas las pequeñas decisiones que hacen a la participación de les niñes, que hacen a la producción cotidiana de autonomía, se pusieron muy en jaque. Y el lugar donde suceden esos derechos, el lugar donde gran parte de esos derechos llega a oídos de les niñes y los empiezan a ejercer, es la escuela. Es la escuela que ahora tiene complejidades para llegar a algunas casas y que además no puede interpelar sin la materialidad del edificio escolar, no puede interpelar de la misma forma. El encuentro desde el modo remoto siguió funcionando, pero esa materialidad del encuentro del cuerpo a cuerpo que me permite ver estas otras diferencias, que además de ser diferentes, están interpeladas en el marco de la escuela en tanto iguales, porque somos todos estudiantes. Pero esta desigualdad es nueva, no sabía que haya pibis que no accedan a la escuela, que no puedan ir porque no tienen conexión. Esto no nos había arrasado nunca. Los docentes, las organizaciones, estuvimos reeditando el espacio público y común para los pibes, y eso es un montón. Y está bueno decirlo también, porque es un montón de trabajo lo que estuvimos haciendo, y es mucho más que acercar el conocimiento o el saber. Es producir un espacio público que si no, no existe. Parte de la enorme tarea que le va a tocar a la escuela hacer, cuando sea posible volver a algún tipo de presencialidad, será recuperar la dimensión colectiva del aprendizaje y de la experiencia escolar, que se ha visto muy conmovida y se ve muy conmovida en esta situación. Y ofrecer todo lo que esté a su alcance para reponer algo del orden de la igualdad, sobre todo para aquellos pibes a los que la situación dejó aún más excluidos. Seguiremos reclamando por las condiciones a las que todos los pibes y todas las pibas tienen derecho. En este caso, los dispositivos y la conectividad, que sabemos que por supuesto no son condición suficiente, pero sí son condición necesaria para llevar adelante la propuesta de la escuela en este contexto. En nuestros trabajos como investigadoras del campo del arte y de la educación, la formación de docentes y la construcción de subjetividades, asumimos un enfoque basado en el enfoque de derechos, que abarca tanto la producción, el acceso y el disfrute de las obras artísticas, así como la comprensión del arte como conocimiento. La ampliación de los horizontes culturales de los y las docentes y de los docentes en formación apunta a la formación, o digamos, a la construcción de subjetividades emancipadoras capaces de pensar y propiciar una educación liberadora. Estamos convencidas de que una educación de este tipo no es posible sin el desarrollo de la sensibilidad creativa, de la expresividad. Algunas preguntas que guiaron nuestras indagaciones apuntaron a reconstruir cómo se va configurando el vínculo entre los futuros docentes y el campo cultural de la sociedad contemporánea. Cuáles son las estrategias y experiencias que provocan, qué sentidos culturales construyen. A partir de estas primeras indagaciones nos propusimos profundizar esas experiencias para ponerlas en diálogo con la construcción de subjetividades políticas no masificadas, ¿no? Subjetividades singularizantes. Lo que nos interesa plantear es que en esta situación de pandemia, como decíamos, se interrumpió o se puso en suspenso el encuentro subjetivo, ¿no? Con otros y otras, y eso afectó especialmente la posibilidad de la presencia corporal de acceso y disfrute del arte. Lo cual llevó a los educadores, las educadoras, ¿no? A realizar una serie de exploraciones novedosas para enseñar arte a través de los medios tecnológicos, así como también fueron novedosas las formas de producir y mostrar arte por parte de los artistas. Mews decía que, por un lado, que todo ser humano es artista, y por otro lado, señalaba siempre, el arte es la respuesta. Creemos que en el terreno de la formación de maestros es sumamente significativo estas disposiciones que pueden generarse a partir de promover estas miradas sobre este campo de conocimiento y enriquecer la sinergia entre este campo y otros que se abordan en la instancia de la formación docente. Y una de las cuestiones que acechan y que nos preocupan es que el campo de las artes ha sido una y otra vez banalizado. Una de las cuestiones que suele aparecer es un exceso de instrumentalización de las disciplinas artísticas que se transforman en ejercicios, a veces ejercitaciones vacías. Otra es considerarlo como un campo para la libre expresión, ¿no? Y allí se desdibuja el legado, el legado simbólico en el cual hunde las raíces también estas disciplinas. Y la peor de las opciones es cuando aparecen prácticas en las cuales el arte es transformado en una especie de adorno o pasatiempo supletorio que puede ser sustituido cuando la emergencia lo requiere. Quizás hicimos posible que la pandemia sucediera, ¿no? Por la destrucción del hábitat, quizás del virus que se expandió, por las condiciones sociopolíticos, culturales de la globalización. En fin, de todas maneras, no elegimos la pandemia, pero podemos elegir qué hacer con ella. Validar la historia, visitar la historia que nos constituye, que es memoria, nos permite tomar distancia de una situación dada, construir genealogía, desnaturalizar los modos de pensar el cotidiano, dar cuenta de aquello que nos resuena como obvio, como correcto, como instalado, pero que en realidad es solo la sedimentación de procesos de larga, corta y mediana duración. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué nos puede decir esa memoria pedagógica latinoamericana en este momento de peligro? Laología necesariamente está en esa coyuntura y nos tenemos que preguntar desde una responsabilidad ética y política para qué estamos trabajando. Trabajando en el sentido amplio, trabajando como educadores rentados, trabajando como militantes sociales, trabajando como madres, padres, abuelas, abuelos, jefes, que transmitimos diversas formas y pedazos de la cultura y de los conocimientos acumulados. La segunda característica de esa tradición pedagógica latinoamericana es su perfil humanista, que nace posiblemente con los pueblos originarios, que articulan parte de esa perspectiva a las lógicas culturales y evangélicas, religiosas, digamos, que trae el invasor y que en ese momento también aparece la defensa del indio, también podemos suponer como siguiendo al filósofo argentino radicado en México, Enrique Dussel, que aparece la posibilidad de reconocer la otredad como algo diferente, que requiere ser respetado. Es una tradición que defiende la vida. En primer lugar, la vida biológica, pero también la vida social, la vida cultural de un pueblo. Para esa vida biológica nos pone tan en evidencia hoy, ¿no?, la situación de pandemia que nos ubica en la problemática del ambiente y el peligro de la destrucción del planeta. Tercer elemento, la escuela. La escuela en sus diversas formas, ¿sí? El centro educativo, a veces son los ámbitos de las organizaciones sociales que se transforman en espacios culturales, colaborar a que la sociedad y los mismos pueblos repiensen su situación existencial ayudados con el conocimiento acumulado, con el conocimiento hegemónico, con el conocimiento acésteral, acumulado por los pueblos, con el conocimiento acumulado por las sociedades. La escuela como lugar de creación y recreación de la cultura. Para eso necesitamos que el derecho a la educación no sea solamente el acceso, permanencia y egreso, sino también el derecho a transformar la escuela. ¿Qué es lo que quiere aprender? ¿Y para qué? Bueno, eso se construye en un vínculo de tipo dialógico que va a poner en cuestión la jerarquía de los saberes instalados, ¿sí? ¿Cuáles son los saberes que hoy en pandemia permiten sobrevivir a los grupos vulnerados, a los más pobres? Sostener la escuela como lugar de la transmisión, de la reelaboración de la cultura, de la articulación entre el saber hegemónico y los saberes cotidianos, el saber hegemónico y los saberes de jerarquizados, populares, que permiten a los pueblos construir vivienda, alimentar los hijos, saber cuidarse entre sí. que la conexión pedagógica no depende de su soporte, la conectividad no va a garantizar la conexión pedagógica, pero tampoco la presencialidad. Entonces, la construcción de ese puente, donde la transmisión cultural tiene sentido y es posible y es recibida y se arma un diálogo, eso sigue siendo un punto de la agenda de la pedagogía latinoamericana. Las subjetividades políticas que van a construir procesos transformadores no nacen de los escritorios, nacen en los procesos sociales y la pedagogía ahí es la dimensión que nos permite ver e intervenir en cómo la transmisión de los conocimientos de diverso tipo colaboran en la constitución de esos sujetos políticos capaces de transformar. o no, o capaces de sostener la opresión de los compromises las interactgeneration 31 ni primordial y en la constitución bajión por la dificultad repre啦 la 音 su y Gracias.